Hola, John. ¿Cómo se siente? Bien, bien, mejor. ¿Me duele? Oh, ya. Oye, ¿por qué no se pone como agua fría o una crema o algo? Pues no tengo tiempo y además ya... Anestesia. A ver, una de acá. Anestesia. Ah, mire. Qué chistoso. Esto no le va a resolver ningún problema. Ahora a lo mejor sí se siente mejor, pero después se va a sentir peor. Esto, no, no, no. Tú eres muy buena, Marina. Y muy guapa. Yo, ¿por qué mejor no cambiamos el tema, no? A ver, no creo que sea momento para hablar de guapuras. Así que, ¿por qué no peba esto mejor? Ajá. Mi abuelita siempre decía que en la boca, el capricho y el antojo, uno son. Esto es un antojo. Que, uf, una cosa deliciosa que se siente súper bien siempre, ¿verdad? Como en la boca, el capricho y el antojo, uno son, ¿por qué mejor no cambias el capricho por el antojo? Ah, ok, ok. Tú, mi antojo, Marina. Un antojo. Un antojo. Uh, riquísimo. ¿Sí le gusta? Ah. Uy, pues la verdad que me alegra mucho que diga eso, ¿eh? Ah, cuidado, mucho cuidado, que Iturralde no nos vaya a ver, porque si no, me va a querer cortar el pescuezo como si fuera una gallina. Oh, Iturralde va a cortar gallina para cena, Navidad. Perdón, perdón que interrumpa. No vi nadie afuera en el comedor y decidí entrar hasta acá. Ah, perdón la intromisión. Ah, no, no pasa nada. Ah, pues me presento. Yo soy Marta Ramírez. Yo soy la presidenta de la agencia de publicidad, la que está justo aquí, en el edificio de al lado. Yo soy John, el dueño de este sitio. Ah, el dueño. Justamente, justamente. He escuchado maravillas de la comunidad de este lugar. La gente sale contentísima. Ah, ¿usted cree que podíamos hablar? Claro, claro. Vamos a la oficina, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, justo, justo ahí. Perfecto. Ya, ya voy. El café. Ay, mi Dios. Te estás portando.